No sé en qué parte del mundo estarás, ni quién serás, pero de algún modo, alguien te hizo llegar esta carta. Esta carta está escrita para ti, hombre o mujer, joven o viejo. Escribo estas líneas. Para una persona que sepa lo que es la soledad. Esta carta es para quien le diste un abrazo o un simple saludo. Una persona que pueda aprovechar estas palabras y que con ellas se pueda animar. Una persona que alguna mañana haya visto aclarar sus equivocaciones. Alguien que aún en el deseo de ser otra manera, tropeza siempre en la misma piedra. Esa que nos sorprende porque forma parte de lo que realmente somos. Aunque aún no lo sospechamos. Escribo para quien frecuentemente se descubre emocionado, con el corazón girando como un molinillo de deseos, pero sin reconocer de dónde proviene tal viento ilusionado. Alguien así entenderá que algunos días en el mundo queda muy bajito y otros aprisiona con su sombra. Sabrás comprender también los días pesados y plomizos en los que nos encontramos varados, sin dirección ni rumbo, y necesitamos que alguien a nuestro lado agarre el timón. Se reconocerá ese esfuerzo de remar, remar y remar, hasta que de nuevo aparezca tierra en el horizonte. Esta carta es para lo que sientan todo eso y mucho más, pero no se atreven a dejar oír esos ritmos. Verás, amigo o amiga, persona aún desconocida. Estaba pensando cuán hermoso sería que a todo el mundo otra persona le hubiese escrito una carta o dedicado a una poesía inspirada en ella. creada por una sola existencia y que todas las gentes hubieran sentido que algún otro ser la recordaba con efecto. Y no por lo más hermoso que hubieran mostrado, sino aún no hubiera enseñado el monstruo que también albergan. La razón de esta carta eres tú. Nadie es más solitario que aquel que nunca ha recibido una carta. Con todo mi cariño, esta carta es para ti.